¿Por favor? ¿Erico? ¿Luca? ¿Nacho? ¿Luca, Gustavo? ¿Báctil? ¿Apretá, Nacho? ¿Lirando para allá? ¿Lirando para allá? ¿Lirando para allá? ¿Lirando para allá, chico? ¡Live! Para acá, para frente, para este lado. Buenas tardes. En este momento estamos acá juntos para dar oficialmente el nombre, como dice, del estadio. Es un momento muy importante para nosotros que podemos contar que está acá Tocho Medina y que para él, que él fue el primero con los demás muchachos que están acá, que trabajaron y empezaron que todo esto era toda arena, todo médano y para el futuro de los niños, como yo ya dije la otra vez. Así que en este momento, acá Lara Vergés va a leer unas palabras dedicando y después se le va a hacer entrega una plaqueta por Maxi Escola, el capitán. Villagesel, 9 de septiembre del 2018. La nueva comisión directiva de Club San Lorenzo Villagesel ha decidido llamar a su estadio Máximo Tocho Medina en agradecimiento a uno de los fundadores de nuestra institución, el cual con un grupo de fanáticos del fútbol fundaron por el 1969, el Club de Nuestros Amores, ubicado en Avenida 27, Barrio Parque La Carmencita, dando origen a una pasión futbolera que al pasar el tiempo fue sumando cada vez más simpatizantes. Hoy, gracias a vos, Don Tocho, y a ese grupo de apasionados del club, cuenta con más de 200 personas, pequeños y grandes, participando de este deporte en la Liga Madriana Vence. Es un honor que el estadio lleve el nombre suyo, ya que es uno de los pioneros que hicieron posible a nuestro amado San Lorenzo. Muy bien. Muchas gracias, un aplauso. Y aparte de Tocho, mucha gente habrá trabajado con él, que no imaginar. Y no sé si quiere decir unas palabras. Bueno, es más que nada, yo siempre fui un poco arejo para el micrófono, y más en este momento, que este honor que me hacen es demasiado para mí. Yo no lo esperaba. Yo cuando empiezo a hablar, enseguida se me aflauta la voz, porque me acuerdo y me emociona mucho. Pero quiero agradecer a esta convención directiva, y tengo mucha fe de que esto va a seguir creciendo, porque veo mucha juventud, y me alegra muchísimo de que así sea. Esto es lo que yo soñé siempre, y ahora lo estoy viendo y realizado. Nada más. Yo quiero recordar en este momento a la primera comisión directiva, algunas de las personas. El vicepresidente, yo, el presidente, el susodicho, y el vicepresidente se llamaba, se llamaba Julio Nisetti, que no sé ni dónde se encuentra en este momento. Como secretario estaba Agustín Sosa. Como prosecretario, Ruiz, que no me acuerdo de los nombres, como tesorero, Andrés Palacio, ya desaparecido, y este... Rodolfo Gertz, como protesorero. A todos ellos, solamente me quedan, hay dos o tres personas que ya nos están mirando desde arriba, pero a ellos le dedicamos todo este esfuerzo y que están haciendo ahora la nueva comisión directiva. Muchísimas gracias. No sé, no, ya no sé más que decir. Bueno, entonces, placa, Maxi Sola. Muchas gracias y un fuerte aplauso. Vamos a hacer todo el equipo ahí, si quieren lo sé. Voto con el equipo, por favor, que se me frían. ¿Vamos a saludar, señor? ¿Vamos a saludar, señor? ¿Vamos a saludar? Para se vea el estadio. Venga, venga. ¡Lucho! ¡Vení, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Vení, Dani! La nena de Rosa, que se corra por fin. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Listo! ¡Vamos, eh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.